Bueno, hemos estado haciendo un trabajo con algunos parlamentarios, algunos amigos en el gobierno nacional y es tratar de gestionar algunos proyectos para el municipio, como lo hemos dicho en algún momento, proyectos para el campo, que a través de la incoher con esa convocatoria que se ha hecho, que se cierra el 30 de junio, estamos presentando esos proyectos y otros proyectos para asociaciones campesinas, para dotarles de maquinaria para que logren trabajar en el campo de la mejor manera. Pero, asimismo, nuestro equipo ha estado haciendo presencia en diferentes sectores de Villarosario, con la brigada de salud, nuestros médicos están allí haciendo presencia, entregando los certificados médicos a todos estos niños y a sus madres comunitarias. Bueno, había un proyecto que se inició el año anterior y usted asistió a nuestro noticiero en su presencia con un grupo de empresarios para formar las microempresas, sobre todo para aquellas personas que no tenían, no tienen los medios para trabajar en el sistema de guantes. Creo que esa está la batería, no sé, no entiendo muy bien la rama esa, pero donde se les daba la oportunidad a personas que están desempleadas de poderse ocupar y ganar algunos recursos. ¿Sigue en pie ese proyecto, doctora Alexander? Por supuesto que sí, hemos estado capacitando a algunas mujeres, es de un trabajo de paciencia. Yo he hablado con algunas que se han puesto en contacto con nosotros y otras que nos hemos llamado y le hemos dicho que esto es de paciencia. ¿Por qué? Se están capacitando grupos entre 10 a 20 personas y se están llevando directamente a la fábrica donde está situada, a la dirección donde está situada. Allí se capacitan primero las mujeres que tienen máquina en este momento. El segundo paso es capacitar a aquellas que no tienen máquina y en el proceso se les va consiguiendo la máquina para que las tengan en sus casas. Y por último, las mujeres que no tienen máquina y que nunca han trabajado en la máquina plana que van a capacitarse en ese tema también. Si hablas de mujeres, el sexo masculino, ¿a dónde queda? Bueno, ha sido una propuesta de la empresa privada que sea para amar a las cabezas de familia. Entonces, no es porque nosotros tengamos el capricho de que sean mujeres ni discriminación, sino porque la misma empresa privada ha pedido que sean mujeres cabezas de familia, precisamente porque una de las dueñas de esa empresa es mujer. Bueno, doctor, de aquí en adelante, ¿qué puede esperar los seguidores de Alexander Merentes, la gente del Partido Verde? A propósito, ¿sigue siendo usted el más fuerte y único candidato? Tengo entendido que hay personas que se inscribieron por el partido después de su inscripción. ¿Cómo va esto, doctor Alexander? Bueno, tengo conocimiento que luego de nuestra inscripción al Partido Verde, donde realizamos una rueda de prensa en la ciudad de Cúcuta, luego se inscribieron dos candidatos más. Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en los barrios, en la comunidad, estamos plenamente confiados, satisfechos con los que hasta el momento se ha realizado. Tenemos confianza en el directorio departamental, tenemos también confianza en el comité municipal y más aún en las directivas nacionales. Entonces, seguimos trabajando, tenemos una política importante, seguimos manteniendo la misma filosofía del Partido Verde y así seguimos avanzando en esta campaña. Bueno, ¿cuántas personas, aspirantes del consejo, lo están apoyando, doctor Merentes? En este momento nos acompañan 35 candidatos al consejo, tenemos ese respaldo de estas personas que son, algunos han estado como presidentes de Junta de Acción Comunal, otros son representantes del transporte informal, otros hacen parte del comercio, otros son ingenieros, arquitectos. Entonces, están aquí ayudándonos para fortalecer este proyecto político, que no solamente vamos con la lista del Partido Verde, sino que a esto se unen autoridades indígenas de Colombia y muy pronto llegará lo que es el movimiento de integración de oportunidades a Villarosario. ¿Algo más para los televidentes, doctor Alessandro? Bueno, pues Castañeda, decirle que bastante preocupado por la situación que está atravesando el municipio en este momento, el tema del servicio del agua potable. La gente ha reclamado bastante y nos ha estado llamando y hemos estado haciendo presencia en algunos lugares, en algunos lugares donde tenemos líderes y esa presencia fuerte y hemos estado dialogando con ellos para ver de qué manera se le da una solución inmediata a esta problemática.